Para hablar de la ayuda que necesita un merendero, de la ayuda de toda la población. Este merendero se llama Corazones Felices. Está ubicado detrás del Hospital El Sauce, en el departamento de Guaymayem. Por un callejón se llega a esta humilde casa y allí reciben asistencia cerca de 60 niños. Es muy importante que usted pueda hacer un aporte. Realmente necesitan varias cosas, muchas de ellas esenciales, por ejemplo leche. Harina, además, calzado, sobre todo útiles escolares para poder ir a la escuela. Es el pedido solidario. Hablamos con Paola Castro, del merendero Corazones Felices. Y esto contaba a Noticiero 7. Nosotros ahora estamos necesitando lo que es útiles escolares. Porque si bien estamos al empezar de las clases, hay niños que no tienen con qué empezar. Y estamos necesitando más lo que es útiles escolares. Igual tenemos un proyecto con las mamás. Son 18 mamás que trabajan acá en el merendero. Como para contabilizar la ayuda, nosotros vendemos manteles, hacemos almohadones, todo. Y contamos con una sola máquina para trabajar, entre 18 que somos. Calzado sería lo esencial que nosotros estamos necesitando ahora. Calzado. Y yo hago merendero. Lo que es almuerzo dejé de hacer porque no me sustentaba para poder hacerlo. Así que hago merendero. Lo básico sería lo que es harina, azúcar, leche, té. Todo eso son lo que yo necesito para sustentar más o menos el merendero. ¿Y cómo pueden hacer aquellos que quieran ayudarlos y contactarse con ustedes? Y se pueden contactar directamente acá en el domicilio, Callejón Vargas, el 6001, el SAUCE Guaymayeni. Y si no, el número que tenemos es 261-678-7807.